dedicado a una novia dedicado a una novia que dedicado a una chica a una chica que no le dio bola en inglaterra y que se tenía que ir y papo quería estar con ella bueno vamos llegando al final de este y bueno viejo perdón que querés que te diga qué te aman ah bueno yo también despacio de a poco como saben habitualmente me gusta ponerlos en una encrucijada a los que a los músicos que pasan por vinílico y en este caso no vas a ser la excepción juan se quería mostrarles tres discos que había elegido juan se vos vas a tener que elegir solo uno de estos tres si puedes hablar del que vos quieras puedes hablar del artista pero vas a tener que elegir solo uno de estos tres discos el primero es almendra y quieren aplaudir de a uno aplaudimos todos juntos el segundo es desatormentando nos de pescado rabioso edición original falta invisible no y ese quedó afuera y el tercero es pelusón of milk lo que pasa que éste no lo había elegido nadie pelusón of milk un hermoso disco de espineta a los tres un gran aplauso bueno podés tomarte tu tiempo si es tenerlo pues tocarlos yo este este disco para mí es muy importante no presionen a juan se por el que más me gusta es invisible o sea no está igual pero bueno igual con esto tengo algo muy particular estuve me desperté una mañana y mi vieja casi llorando me despierte me dice escuchar lo que están pasando por radio sí hola en la madre es tu vieja que te vuelve a llamar juan se mami no ahora no escúchame y entonces me dice levantate para tu vieja te despierta me despierta pero viste yo pensé que había fallecido alguien y venía la radio nuestra en esta época estaba en la cocina se entonces fue hasta la cocina a ver qué pasaba y estaba luisito cantando a sucia estrella así que fue lo muy emocionante en la grava en cristóforo no en la versión eléctrico este hermano social en el desierto claro y bueno y yo estuve en toda la mezcla en la grabación y una mezcla de este disco hay un diálogo muy muy lindo que hay lo vi el otro día en el microondas que estoy estamos hablando porque él está mezclando este diálogo y obviamente voy a elegir la montaña que significa para vos espineta y espineta es espineta es de acá es el músico que más riesgos corrió con respecto a imponer una forma de pensar y de sentir en lo musical era la persona que tenía a su disposición todos los elementos para conmover a un auditorio y sin embargo no usarlos en forma demagógica él hacía exactamente lo que lo que él creía que era necesario construir para hacer que la gente sienta alegría no para agradar o sea para decir yo soy tal persona eso es algo que a mí me imprimió y de quien aprendí y no aprendí de quien vi no sé si lo aprendí él buscaba que no tanto la comprensión como que sintieran lo que él estaba mostrando no había un criterio de decir yo quise decir esto de hecho hay una anécdota muy linda que es la de este tema que tal vez lleguemos a escuchar tal vez la montaña porque uno escucha la montaña la montaña de acá y busca un significado digamos como te voy a explicar el tipo trascendental o cósmico del mensaje realmente la letra está hecha con un criterio increíble y él en la imagen cuando llegó el momento de hacer el vídeo él dice que ya están todos van subiendo a ver que llega la aurora viste la letra o la de eso suban a los techos suban a los techos ya llega la aurora y él en el vídeo puso un tipo un flete con una heladera aurora llegando a la casa como diciendo tal vez no sea lo que vos crees lo que yo quiero decir por eso elegí la montaña y para saber esto encontrás cosas en esta conversión tuya que estás profundo viviendo profundamente encontrás cosas divinas en estos discos o sea encontrás una relación o cosas que te unan a tu nueva vida a través de la música que vos escuchaste antes lo ves como una puerta crees que encontrás cosas así en esta música si despojando todo el aspecto de la vanidad que tenemos lamentablemente el aspecto que estos artistas han algunos logrado vender ser el hecho de mostrar lo que te gusta hacer sin sentir esa necesidad de estar todo el tiempo siendo halagado o insultado depende claro que es lo que te propongas no bueno si la divinidad reside en que dios nos ama a todos tal cual somos no importa lo que hagamos no importa lo que digamos no importa lo que pensemos dios nos ama de cualquier manera a los buenos y a los malos y lo que nos pide es que yo te ame a vos como me amo a mí mismo y con eso está completada la la historia en base a eso es donde sí observó ese aspecto que vos le pedís al contenido de lo que han generado estos artistas en ese aspecto si porque han brindado todo han dejado la vida por mostrar lo que lo que hicieron así que eso ante los ojos de dios pienso que tiene un mérito muy grande bueno les parece si escuchamos la montaña con con juan se una hermosa canción de espineta uno dos tres cuatro ahora no 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 Gracias.